¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández y me da mucho gusto saludarle y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión en el portal de amquerétaro.com. Aquí algo de lo más relevante que ha sucedido. En el 20% de las 800 inspecciones que ha realizado la Secretaría del Trabajo a empresas de la entidad, ha detectado violaciones a las condiciones laborales del trabajador, así lo informó el titular de la dependencia, Israel Carboney Morales. Por otra parte, el secretario del trabajo detalló que existen 200 demandas ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en contra de dependencias estatales y municipales, la mayoría por despidos injustificados. Privilegiamos más que nada la denuncia, o sea, si un trabajador o algún sindicato dice que la empresa no cumple, que se acerque a nosotros y nosotros estaremos haciendo la denuncia correspondiente. Respecto al reglamento de imagen urbana en el que se prohíbe la publicidad móvil, el secretario de Desarrollo Sustentable, Ramón Abonce Mesa, dijo que se hicieron análisis y estudios en los que se determinó que no era adecuado que hubiera publicidad en automóviles, ya que no se encuentra en un espacio determinado, puede estar a cualquier hora en la ciudad y sin ningún control. Asimismo, dijo que los empresarios, que tendrán pérdidas de la inversión de los automóviles, debieron consultar con las autoridades pertinentes si estaba permitido este tipo de actividad. Yo les diría, debieron antes de invertir en ese medio, debieron de haber ido primero con la autoridad a ver si era permitido o no. Ningún cuestionamiento de orden médico referente a la salud del rector, tenemos nosotros conocimiento alguno que pueda impedir el procedimiento, señaló Carlos Salvador Núñez Gudiño, presidente de la Comisión Electoral en la UAC para la elección del rector, quien indicó los procesos se han llevado a cabo en tiempo y forma, sin alguna modificación. Únicamente destacó el pasado jueves ante la manifestación que hizo el rector, quien por estatuto preside todas las comisiones que se forman al interior del Consejo Universitario, se hizo la designación de un noveno consejero maestro para poder presidir esta comisión electoral. Sin embargo, precisó, las condiciones físicas que presenta Gilberto Herrera Ruiz son completamente estables. Presidente de la Comisión Electoral para la elección del rector en la UAC, Carlos Salvador Núñez Gudiño, dijo por otro lado que se hará del conocimiento del Consejo Universitario el hecho de que el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carlos Praxedis Ramírez, quien aspira a la rectoría, asistió este fin de semana al programa televisivo con motivo del informe del diputado Marcos Aguilar Vega, porque si bien no puede ser sancionado dado que aún no se lanza la convocatoria y los lineamientos, es una cuestión de carácter ética que deberá quedar a conciencia de los consejeros el valorar. El presidente municipal Roberto Loyola Vera entregó obras por 27 millones de pesos en la zona del centro histórico del municipio, en donde se incluye el mejoramiento de las rejillas pluviales en las avenidas Juárez, Corregidora y Colón, además de la rehabilitación del camellón de la Alameda, las banquetas y guarniciones de avenida Corregidora, el rescate del acueducto de la barda del convento de la Cruz y la entrega de la fuente del Conchero. Cien casetas telefónicas han sido retiradas en el centro histórico con la finalidad de mejorar la imagen urbana. En dos semanas se dará a conocer la cantidad de casetas que tendrán permiso. Los espacios serán aproximadamente 50 y podrán tener hasta tres aparatos, además de que las empresas que estén interesadas en tener casetas telefónicas deberán hacerlo a través de un permiso especial que incluirá un cobro por parte del municipio. Autoridades estatales, federales y municipales arrancaron la segunda etapa de la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal adversarial en el norte del Estado. En el evento, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, aseguró que cuando se concluya el proceso, Querétaro quedará entre los primeros cinco o seis estados en la materia. Carlos Lázaro Sánchez Tapia, el dirigente del PRD en el Estado, calificó como un dispendio de recursos la instalación de espectaculares con logotipos de las fracciones del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, aunque dijo es entendible en un contexto de una ley que han estado impulsando concretamente al referirse a la protección de Peña Colorado. Afirmó que una vez instalado el organismo electoral local, deberá tratar este tema con imparcialidad y si hay alguna sanción, se aplique y se evite que estos hechos sigan dándose. Y como un ejercicio de comunicación catalogó el dirigente del PAN, José Luis Baez, la instalación de este espectacular sobre el proyecto de Peña Colorado con el logotipo de las fracciones del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Sin embargo, pidió que los recursos que se están usando estén reflejados en la fiscalización de estos tres partidos políticos. Adicionalmente, pidió al gobierno estatal que ya se dé certidumbre en torno al decreto a Peña Colorado. En tanto, el que aparezca en el símbolo del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza en diferentes espectaculares en Querétaro para apoyar el decreto de Peña Colorado como zona protegida, son indicios de entendimiento político, aseveró el dirigente estatal del PRI, Tonatiuh Salinas Muñoz. Tras sufrir un percance vehicular en la avenida Fray Luis de León, Centro Sur, el diputado local del PAN, Alejandro Delgado Scoy, informó a los medios de comunicación que se encontraba bien de salud con la salvedad de algunos daños materiales. Esto es todo por el momento, pero le pido que se mantenga atento a toda la información que estamos publicando a través de las redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo. ¡Gracias!